Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote, por orgullo besándote Y pon la mano agarrándote que conmigo tú te vas Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas, hacer algo más No puedas olvidar conmigo, vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe